Orun, las rosas de la mujer que ama a Orun son blancas. Sus ojos son muy hermosos. Neva, nada relacionado con esta familia debería desmoronarse más. Afife, de ahora en adelante permanecerás donde perteneces. Orun, Nur-sa pasó por este periodo difícil con su apoyo. Kenan, esa cabra no ha perdido nada de su terquedad. Ira, parece que se siente atraído por su hermano. Nur-sa, eres tan dulce. Ojalá todos fueran como tú. De la mano, lado a lado por toda la vida. Hola a todos amigos, continúan las hermosas escenas de Orun y Ira. También fue muy bueno que fueran a Nur-sa y Kenan. Están sentados allí formando un cuarteto muy agradable. La relación de Kenan y Nur-sa va muy bien. Ira también entenderá que hay algo entre ellos. Ahora es el momento de que confiesen su verdadero amor. Orun lo afrontará con madurez. Ira también estará muy feliz. Neva, por otro lado, intenta complacer a Afife. En esto también tiene éxito. Sin embargo, Orun evitará esta situación. Nadie detendrá el amor de Orun e Ira. Nos espera un episodio muy emocionante y hermoso. Estoy esperando tus comentarios. Espero al menos 2500 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun e Ira. Me encantaría que pusieras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Mi nuevo vídeo estará en mi canal en una hora. Manténganse al tanto. Adiós.